Una unidad deportiva con una inversión de 8 millones y medio de pesos para que los empalmenses puedan practicar varios deportes y pasar tiempo de calidad con sus familias entregó el gobernador Guillermo Padrés durante su gira de trabajo por este municipio. Ante cientos de ciudadanos de Empalme que se dieron cita en la unidad, el gobernador destacó que así como esta administración invierte en educación, también ha dado gran importancia al deporte en todos los municipios a lo largo y ancho de la entidad. La capacidad la tenemos, es solo invertirle correctamente a la educación que sin duda alguna va a ser el eje rector para que Sonora salga adelante. Vicente Ángel Sagrestano Alcaraz, director general de la Comisión de Deporte del Estado de Sonora, explicó que la unidad deportiva Kilómetro 2 cuenta con canchas de básquetbol, campo de béisbol, área de ejercicio, pista para correr, cancha de fútbol, baños y alumbrado. Joel Fuentes Cruz, presidente municipal de Empalme, indicó que acciones como esta son muestras del compromiso municipalista de Guillermo Padrés, a quien señaló como el único gobernador al que le ha importado Empalme. Mientras que Detsua Cortés, joven empalmense y atleta de la Fuerza Sonora, habló el nombre de los beneficiados para agradecer por la obra largamente solicitada. Después de su mensaje, el gobernador Padrés inauguró personalmente la unidad deportiva con el saque inicial de un juego de básquetbol. En la ceremonia, el gobernador Padrés estuvo acompañado por Vicente Ángel Sagrestano Alcaraz, director general de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, Jorge Luis Ibarra Mendíbil, secretario de Educación y Cultura, Joel Fuentes Cruz, presidente municipal de Empalme, Mónica Marín Martínez, presidenta municipal de Guaymas y Luis Felipe Romero López, director del Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Sonora. Informo para Apsom TV Noticias, Maribel Enríquez.